Bienvenidos, bienvenidas un día más a este nuestro, nuestro, nuestro canal. Espero que estéis todos y todas súper, 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 súper bien. Yo estoy fenomenal y espero de verdad de corazón que vosotros también lo estéis. En este vídeo, en esta ocasión, os voy a traer de nuevo para variar un vídeo de ASMR muy rápido, muy agresivo y espero que lo disfrutéis un montonazo. Vale, 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 vale. Así que nada, vamos a empezar sin más dilación. Vamos, 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 vamos. Vamos a empezar con el primer objeto que va a ser este heladito de aquí. ¿Quieres un poquito de lado? ¿Quieres un poquito de lado? ¿Quieres un poquito de lado? ¿Quieres? ¿Quieres un poquito de lado? ¿Quieres? Quieres un poquito de lado. ¿Quieres un poquito de lado? ¿Quieres? Vamos a pegarle así, bien. Vamos a pegarle así de plena. ¡Ah! Ya, vamos a poner a nuestra piel, la piel, la piel, la piel, la piel, la piel, la piel El corte extraño no sé por qué me doy mancha con embolia Vamos a pasar a nuestra supervolva Vamos a pasar a Fluffy Vamos a pasar a Fluffy Vamos a pasar a este nuevo Un poquito de aquí que no habéis visto nunca Vamos a pasar a Fluffy 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 Vamos a pasar al siguiente sonido que va a ser y 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 el vídeo de hoy porque estoy haciendo demasiado ruido espero que os haya gustado un montón a todo el mundo y un besito para todos nos vemos en la próxima chau 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 gente